En Lucas 19, 45, 48 aparece Jesús porque le han ocupado la casa. ¿Quiénes? Los mercaderes, los comerciantes, los que han hecho de la vida solamente un negocio, los que lucran con el pueblo. Jesús aparece diciendo, esto es propiedad de mi Padre. La propiedad privada, que siempre la Iglesia la considera un valor en sí mismo y un derecho a resguardar y el sentido de lo social que tiene la posesión de los bienes, Jesús aparece también defendiendo lo que le es propio a Él y a su Padre, el templo. Nosotros somos templo de Dios, lo nuestro. Y viene a expulsar del templo y de nosotros todo aquello que quiere ocupar el centro que no tiene que ocupar porque dice, esto es mío, este es mío y me pertenece. Somos de Dios y le pertenecemos. Dejemos que Él se esfuerce en estas horas por defender lo que es suyo, su propiedad, nosotros. Que tengas una hermosa jornada.